Hola, 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 quería avisar, tengo un nuevo canal y se llama Luna Chochi, se me olvidó cambiarle otra vez el nombre a Katikoa, que fue el nombre, bueno, tengo un nuevo canal y se llama Luna Chochi, igual que esta morra, igual que esta, esta que estoy moviendo, si, igual de ella, y en Roblox, pues, también me llamo así.